Bien, seguramente dolidos, fastidiados los que menos unos minutos juegan, pero tiene que ser así. O sea, no nos sirven los jugadores que no juegan y que no están fastidiados, que no están dolidos, que no entrenan con rabia. Tiene que ser así. A mí me encanta cuando a un jugador le quito y le saco del campo en un cambio y sale enfadado. Otra cosa es que falta el respeto al compañero, pero que salga enfadado. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, a un equipo. Eso quiere decir que hay competitividad y que a todos les cuesta ganarse el puesto. Y es lo que está pasando este año en la Real Sociedad. Que todos compiten, entrenan como bestias y eso luego se ve en el partido. Bueno, pero son jóvenes, pero a la vez maduros, y saben lo que hay. Están en el primer equipo, están en la élite, están compitiendo con los mejores. Están compitiendo con los mejores entre semana y luego el fin de semana. En ese sentido, bueno, somos un equipo joven, un equipo que trabaja muy bien la cantera, que confiamos mucho en la cantera y que, bueno, hay veces que tienen más minutos y otras veces menos, pero es en base a lo que, bueno, a lo que entiendo yo que hay momentos puntuales de estados de forma y luego también de la competición, del rival que tenemos enfrente. Y siempre cuando hacemos una convocatoria, una eliminación, es pensando en ganar el siguiente partido. Bueno, bien, es que ellos estarán fastidiados, pero estarán igual de fastidiados que están Barrene, que está Allende, que está Gorosable, que son seguramente, o Andrés y Ubiogre, que son los que menos minutos están teniendo. Pero es que el problema de Rubén, de Llanu o de estos jugadores que he citado es que los que están jugando están a un nivel competitivo increíble y que si no tienen más minutos es porque los que están jugando lo están haciendo tremendamente bien. Entonces, el problema de ellos no son ellos, porque ellos lo están haciendo bien. El problema son los que juegan, que lo están haciendo muy bien. Cuando llegó el periodo vacacional, bueno, con Roberto, con la Junta siempre ha habido una buena química, buena relación. También a la hora de hacer los fichajes, la mejor noticia es que estuvieron el primer día de entrenamiento aquí. Y la verdad es que, bueno, en el plano deportivo no tenía dudas de que íbamos a acertar. Y también en lo personal, que le daba mucha importancia. Son jugadores que se han adaptado muy rápido y que, bueno, que son muy, muy, pero que muy trabajadores en el día a día. Y esa es la mejor noticia. ¿Y el caso de Modivo? Bueno, ¿no es el que más le está costando entrar? Sí, pero es que hay que tener mucha paciencia, porque es un chaval del 99 que viene de estar lesionado en su país, viene de una liga inferior. Le ha pasado lo peor que le puede pasar a un fichaje, además siendo joven, cuando vienes además a un club de mayor nivel, que ha sido tener dos lesiones. Entonces, si lo sumamos a los seis meses que estuvo sin competir en su antiguo equipo, pues imagínate. Entonces, hay que tener mucha paciencia, tiene un gran potencial. Estamos trabajando con él, está progresando, está dando pasos y no queda otra que trabajar. ¿Y como técnico, cómo ve que se ponga tanto el foco más allá de aquí de los que hay en un juego común? Bueno, es normal, sobre todo por donde viene, no es por el chaval, porque el chaval está muy, pero que muy centrado. Tiene claro cuáles son sus prioridades y su prioridad es trabajar, trabajar y trabajar y crecer. Y luego el talento que tiene, evidentemente, hace que a nivel mediático, pues bueno, todo sea mucho más grande. Pero es un chico que está muy centrado y ya te digo que no me preocupa que tenga tal repercusión porque el chico es muy centrado. Las ganas de aprender, sus ganas y su trabajo. Las ganas de aprender creo que es vital para un jugador tan joven como él y él lo tiene. Y para ser un gran jugador necesitas eso y él lo tiene. Y un trabajador incansable, entonces es un jugador en ese sentido con una ambición terrible y seguro que va a conseguir su objetivo porque lo tiene muy claro.